Después del exhorto enérgico por parte del gobernador Carlos Mendoza Davies, en el que incluso intervino la Fuerza Pública para ayudar a disolver aglomeración de personas, este fin de semana la mayoría de las playas, parques y espacios públicos lucieron vacíos. La instrucción decretó el cierre de estos lugares a fin de prevenir el contagio del coronavirus entre los subcalifornianos. Todas las actividades no esenciales se encuentran suspendidas hasta el 30 de abril. Los paseños por su parte, luego de que el jueves a través de sus redes sociales el gobernador evidenciara la irresponsabilidad de algunas personas que paseaban en el malecón de La Paz, desde ese día todos han acatado las medidas recomendadas y quienes no se dedican a actividades esenciales han dejado de salir a las calles, mismas que lucen vacías y en tranquilidad. El gobernador incluso reconoció el esfuerzo de los subcalifornianos mediante un tuit, estoy muy orgulloso de los subcalifornianos, todos solidarios, primero la salud, recorrí nuestras playas en La Paz, celebro que sigamos, quedándonos en casa, solidaridad y responsabilidad, escribió. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.